¡Oh! 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 ¡Hola! Hoy los voy a llevar conmigo Bueno, en realidad ahorita voy a ir a trabajar pero en la tarde tengo que ir a entregar pan que ayer les platiqué un poquito de... Bueno, más bien les dije que iba a hornear y luego les enseñé las conchas y después Diana les enseñó les habló del proyecto que empezamos que empezamos a hacer pan mexicano y ahorita por ahora empezamos solo con conchas, como tipo bimbo entonces le pusimos pan 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 y después del trabajo voy a ir a entregar un pedido que... pues estamos muy felices de que ya estemos teniendo pedidos la verdad, está padre y esperemos que les guste mucho también hice... galletas de chispas de chocolate ayer y... pues como vieron Samuel estuvo con nosotros y... Samuel ya se comió varios y... ahorita vamos al trabajo y luego lo pude llevar conmigo lo voy a curar porque... necesito llegar ahí en dos minutos y... ya terminé de trabajar y miren lo que hice y luego... y... lo que hice es que les 간단as acompáñenme a entregar pan ya llegué decidió y... que... es que ya llegué hoy ya no hace tanto frío entonces... ya no, se ve que salió el chamarra aquí es mi revuecación, nunca vengo por aquí aquí se llama chum 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 creo que ya la vi hola ¿cómo estás? bien, bien ¿estás grabando? sí, saludalo hola te traje tus cosas ya estuvo el cambio de panes este fíjense, somos solo amigas de Facebook y obviamente yo no sabía pero ahorita que estábamos platicando le conté que le iba a invitar a Sammy que también es de Venezuela para que la conociera y platicaran de cosas venezolanas y me contó ahorita que ella nació en Venezuela yo pensé que había nacido aquí en Corea pero no, ella nació en Venezuela y se atinema en Corea apenas hace 4 años o sea, sus papás son coreanos pero tiene el acento menos fuerte que Samuel es que Samuel es mucho amor vaya ella se pondría así arrecha ya sabe que pone que no eso es muy fuerte que Samuel es todo lo que es decidí traerlos conmigo hoy porque tenía muchas cosas que hacer pero se arruinaron por dos cosas porque rompí mi teléfono y pasó y porque mañana tengo que entregar más pan entonces esa entrega de pan yo no la tenía prevista que fuera tan grande entonces ahora me toca ir y comprar más cosas para hacerlo y hacerlo todo entonces voy a estar horneando toda la tarde y ya no voy a poder hacer cosas padres yo los iba a llevar a Tontemun conmigo porque iba a comprarme unos jeans de verano porque ya les dije que aquí son diferentes los de verano y el gobierno y luego íbamos a ir al mercado y así y a dar la vuelta pero ahí luego íbamos a ir a ver a un amigo pero cuando me dijeron esto de los panes le tuve que cancelar bueno, reagendar y ahora me toca trabajar pero está bien porque Diana también me avisó que se va a tener que quedar en la oficina mucho tiempo tarde siento feo que Diana se quede tarde en la oficina y que yo esté en la casa no podría decir que haciendo nada pero por eso decidí hacer los panes para que la noche esté mejor entonces ahorita vamos al otro mercado que van como tres veces que voy y cada que intento grabar me distraigo porque voy de mujer de negocios entonces obviamente yo voy como pensando en lo que tengo que ser lo que tengo que comprar y se me olvida grabar por completo porque aparte no habrá que solo llego y compro así o sea voy viendo las tiendas voy viendo cuántas cosas y así hola de nuevo ¿se acuerdan que dije que iba a ir al mercado a comprar cosas para hornear? pues ya fui y no grabé porque estaba yo checando baterías primas buscando bolsas cajas y este cuando salí después de la segunda tienda ya iba yo con dos bolsas muy pesadas y aparte mi bolsa porque aparte como no sabía que iba a ir no traje mochila ni nada entonces traía yo las bolsas y pesaban mucho y no podía sacar la cámara y luego traía mi teléfono que les enseñé hace rato que está roto y a cada momento que pasa se rompe más el vidrio tengo que pintarme el cabello me lo voy a pintar de amarillo porque dicen que no cambio de que no cambio de look a lo mejor es porque porque me hago este fleco pero ojo estaría bien si salgo así un día ay es lo mismo tal vez si necesito un look más adulto que les parece raya en medio que les parece hacia el otro lado si fleco no es cierto ya solo estoy diciendo tonterías porque la verdad es que estoy muy cansada y no quiero hacer nada ahí está Eric de malas otra vez es que no he comido entonces aparte pensé que no iba a hacer frío y si está haciendo frío y miren como viene la grita de Spiderman aquí se la está estoy hablando con mi teléfono roto ya saben ¿y saben como se le cayó? ya les platiqué ayer con tontero se les habla de las panitas ¿me quieres ver la cara de estúpida? si has visto ese video ¿verdad? iba a decir la cara de la niñita por eso es la de ¿me quieres ver la cara de estúpida? ¿me quieres ver la cara de estúpida? ya la tienen no hay necesidad pues venimos a un lugar barato a comer para que vean ahorrativos que somos para que yo vea que quieran ahí no se te vea la cabeza completa yo voy a comer arroz con carne de cerdo que viene como con cochu ya ¿no? pues sí vamos a comer y vamos a estar aquí un ratito en lo que nos refugiamos del frío ¿me enseñarles qué te traje? pan mexicano bueno en realidad son cupcakes pero bueno pero está mexicano pero lo hice yo entonces ya es mexicano está bien bonito el día del amor y la amistad que se fue hace un mes porque ya saben que Erick y yo somos novios y nos vamos de vacaciones juntos a Japón a Japón era nuestro nuestra luna de miel pero se fue luego a México y terminamos entonces ya volvimos miren con lo que me intenta comprar después de que termino conmigo bueno este está bien te perdón con mole Don Pancho como no me gusta el mole no supe que mole comprar y con bubulubus buleas bueno estas seguro se las va a quedar bien y chips sin aire chips flanas no esta si tiene mira ya llegó mi comida era de Erick y no éjele éjele erick me acaba de confesar que tiene novia aparte de ella aparte de mi maldito perro fui a México maldito perro y me dijo que se van a casar no no es cierto que no es mi mamá porque si no señora como se llama tu mamá Laura Laura es la señorita Laura miren el plato está bien grande son dos manos miren está súper grande anda ay papá pero como que les quedó grande el plato no está muy grande querían hacerlo en grande pero está más o menos grande provecho gracias venimos a cambiar a arreglar mi teléfono pero no funcionó lo tenía que cambiar todo dijo al señor que tenía que cambiarlo todo pero aparte el señor el señor dijo hablas coreano y le dije no entonces le dije a Erick a ver qué quiere y le dijo a Erick no podemos solo cambiar la pantalla tenemos que cambiar todo el teléfono entonces Erick me dijo no pues es que tienes que cambiar todo el teléfono y yo en español le dije a Erick todo y el señor dice sí como si me hubiera entendido pues fail voy a vivir con un teléfono roto que aparte me tira pedacitos de vidrio es un castre cuando tengo que hacer videos con Erick porque eres gigante está bien para que no vean mi cara o sea entonces solo me ven como la cabeza ¿dónde están las cubiertas de los teléfonos y las mira está bien padre cómpralo maybe later esta ¿no? ¿esto es para iPhone? 5 y 5 ah sí este ¿todo de verte? sí helado por 500 bonis ay este sabe rico pero este no cuesta 500 ah no este cuesta 2000 qué ratero ¿ya viste la fila y si solo lo robamos? sí ¿no? y la señora ve vean cuánta gente hay qué horror hola otra vez adivinen a dónde voy vamos a ir a la oficina de unas youtubers famosas y si adivinan les doy un premio no es cierto siempre prometo premios pero es pura broma no vayan a creer se ve un poco tenebroso aquí ¿no? ¿no? ya me perdí si llegué no soy tan mensa o sea sí pero no tanto hola hola pensé que me había perdido pensé que me había perdido hola ya no vean mi asistita antes de venir ¿por qué? porque como nos íbamos a ver más tarde hola pues ya lo mentes pero ¿sí? ¿sí? viene Diana ¿no? sí miren a quién venimos a ver ¿a mí? es que les dije que íbamos a ir al café de una chutebol fabulosa ah es porque claramente es mi café tú di que sí es mío nadie sabe es mío cuando me cae se van a venir aquí y seguro que me ven sí pero está un poco escondido ¿no? sí pero es worth it sí no he probado no pero dicen que el pato dulce que venden aquí es buenísimo correcto pero miren tienen cosas bien padres que dicen que todos ustedes van a conocer sí son props que han salido en music videos a ver dime algo famoso ¿ese diamante de qué? A.O.A. ¿A.O.A.? ¿cómo te quedas? me impresionaba hasta yo sí ¿eh? ¿y esas guitarras dónde salieron? esa es una cosa ¿y las calabazas? ¿si reconocen algo? el micrófono es súper júnior ¿a ese micrófono es súper júnior? eso es ¿qué? eso es de Sotegi este es de A.O.A. y este es de Girlfriend de Shiga disculpa ¿te darás algo de YG? No no trabajamos con YG porque trabajamos con esta a pues ahí está si todo lo que les gusta a ustedes ella es la otra youtuber famosa que venimos a visitar ¿qué es lo que es YouTube? ¿eh? ¿qué es lo que es YouTube? solo que hoy está en modo nerd tienes que ir al baño y grabar el espejo del baño ¿ah sí? porque hay esta guay esta padre está muy guay vamos que está muy padre Vaya al baño y disculpo de la experiencia. ¿Cuál? ¿Este? Sí. Ah, sí está padre. Lo que dice W es por woman. Ah, sí me imagino. Entra. Oye, pero no choca la gente aquí, como que se confundan. No, no se puede ver, coméntalo. Please remain seated for the entire performance. Y ese es el vidrio, el espejo que querían que viéramos con él. Es como la portada de Bob. Ah. Adiós. Todo esto ha salido en videos. O eso dicen ellas. Eso dice Patricia, que luego me miente. Con los cueños. A VIP. Pero ¿quién firmó? Pues firmó. Ah, varios. Alguien. Sí. Me firmó a alguien. Aquí está Four Minute, Cosmic Girl, vinieron todo lo de Top Dog. ¿Y por qué vienen tantos artistas? Porque son amigas de nosotros. Ah, muy bien. Son los despedidos de Angelina. Sí, son todos mis amigos. Oye, ¿por qué no planeamos un video y, amiga, invitas a los idols? Y te dejo estar en nuestro video. Miren, tenemos una junta. Esto es lo que has hecho, Angie. Muy importante. Una junta muy importante. ¿Alguien quiere un boli? No. Yo tengo. Sí. Yo tengo un boli. Yo también. Sí. Dios mío. Es confidencial. Confidencial. ¿Se le cuentan a alguien? ¿Estás emocionada? ¿Por qué? ¿Estás emocionada? Muy emocionada. ¿Tú estás emocionada? Mucho. Exacto. Que no vean de qué es. Importante esto. ¿Qué dinero te gustó? ¿Qué dinero te gustó? Sí. Por favor, veamos a la cocina. ¿Cómo se dice prestar? Y tijeras, tijeras. Prestar y tijeras. ¿Cómo decías antes prestar? Prestar y tijeras. ¡Ay, me llamo la madre, Henry! ¡Hola! ¡Eso es Chilean para ustedes! Estábamos haciendo un examen de español. Así es. Y Yulina reprobó. No, pero es que miren. Es que hay que mirar, hay que mirar. Yo pienso, ¿debriamos usar tijeras en restos? Para escortar. O sea, recortar. Rescortar, rescortar. Rescortar. Rescortalos. Ya tenemos un nombre para nuestro foursome. ¿Cómo se llama? ¿Cómo nos llamamos, Patricia? Dale Trouble. Dale Trouble. Exacto. Dale Trouble. Sí, los de ellos voten si les gusta que les llamen Pangelino. Yo digo que sí. Si no, denos opciones padres. Nos hemos dado la tarea de nombrar a todos los fandoms de todos los vloggers que conocemos. Entonces, el de ustedes creo que debería ser Pangelinos. Si no la conocen, ella es Patty. Pues nada, estamos aquí la verdad perdiendo mucho el tiempo. Ahí está Yulina. Ahí sigue. Yulina está otra vez ahí. ¿No estamos perdiendo tiempo? Estamos pasando quality time together. Ah, sí. Sí, porque nunca, nunca estamos juntas en la semana. Ah, sí, es cierto. Y como hoy es miércoles, es miércoles de Dale Trouble. Y es justo entre las manos. Exacto. Exacto. Es un momento muy importante. Es un momento muy importante para nuestra mitad. ¿Correcto? Correcto. Miren, Yulina le pone el nombre a sus lápices, tía. Lo sabes, ¿verdad? Es para que quieran que estén sin la feria. Ya arreglé mi teléfono. Gisela rompió su teléfono como en coreano. Ya les enseñé como nueve meses que lo rompí. Hoy los llevé a la tienda a que fueran arreglar el teléfono conmigo. Bueno, pensad cuando estéis viendo esto, Gisela rompió el teléfono hace un mes. Lo hice porque siempre me atraso editando. Pero pues yo no tengo la culpa de que seamos super top content creators y creemos tanto contenido que no nos da tiempo de editarlo. No nos damos abasto, la verdad. Tenemos unas vidas tan interesantes que tenemos tanto que grabar. Este está como para que hagas un chiquitito. No, pero ya va mejor. O sea, sí los de Navidad los saqué en febrero. Perdón. Pero ya vamos como las... ¡Hola! Pero, ah, miren, les presento a... ¿Cuál es tu nombre? Soy Juan Xingu. Se llama Juan Xingu. O sea, el amigo Juan Xingu. Le gusta mucho bailar. Y le gustan las cámaras y todo. Y está soltero. Y está soltero. Y está buscando una amiga. Dice, hola pedacitos de kimchi. Kimchi. ¡Hola! ¡Hola, kimchi!